Probablemente las chivas de Matías Almeida disponen de la baraja de cartas más amplia de los últimos tiempos para aspirar al título. Estas son las características de los nuevos rostros del rebaño. Mucha atención. Comenzamos con Matías Almeida. ¿Qué dice la carta? Es el mago, sí. ¿Cuál es la descripción? La destreza, la diplomacia, la autonomía y que puede tener voluntad aplicada a los malos fines. El mago, Matías Almeida, ¿coinciden? Antonio Carlos Santos será el mago para esta presente campaña, Matías Almeida, del Guadalajara. No diría que será un mago, pero es un gran entrenador y creo que va a hacer cosas interesantes. Le están cumpliendo a él con contratar jugadores de buen nivel, jóvenes, y creo que le va a dar muy buenos resultados. Y ya es hora, ¿no, David? Sí, ya Guadalajara tiene que ganar algo. Yo creo que ya se acabó el jugar bonito, el haber creado un estilo. Hay que conseguir logros. Punto. Sobre todo con la inversión que ha tenido Guadalajara. Le meten y le meten y le meten. Tienen, yo creo que a los mejores jugadores mexicanos disponibles ya en el mercado, han llegado para Chivas. Es un momento en el que tiene que reflejarlo con buenos resultados. ¿Qué no se le perdonaría a Matías Almeida, Chiquimark, para esta campaña? Es un equipo que está diseñado para clasificar y por qué no apuntar al campeonato por su naturaleza de lo que es la institución Chivas. Ha resurgido el proyecto Guadalajara, ha resurgido. Es un proyecto que literalmente estaba al borde del descenso, sin alma, sin espíritu, sin esencia. Y ahora ya compite y ahora sí puede aspirar a cosas más grandes. Vamos con la siguiente carta del Guadalajara para el torneo. ¡Gracias!